¡Qué más, mijos lindos! ¿Qué es de su hermosísima vida? ¿Cómo están? Espero estén bien y listos porque hoy aprenderemos a cómo tocar la canción Next To You de Kevin K. Ya sabes que la letra y los acordes de esta canción los puedes encontrar en mi página de Facebook y comenzamos. No vamos a ocupar capotraste y para el intro de esta canción vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a ocupar los mismos acordes que estaremos ocupando durante todita la canción que sería el acorde de Do mayor, segunda cuerda, primer traste, cuarta cuerda, segundo traste y quinta cuerda, tercer traste. El acorde de Mi menor que sería cuarta y quinta cuerda, segundo traste. El acorde de La menor que sería aquí el truco está en el acorde de Mi menor bajamos los dos dedos una sola cuerda y aumentamos el dedo índice en la segunda cuerda, primer traste. Pero con todo sería segunda cuerda, primer traste y la tercera y cuarta cuerda, segundo traste. Y por último ocupamos el acorde de Fa Max 7 que sería segunda cuerda, primer traste, tercera cuerda, segundo traste y la cuarta y quinta cuerda del tercer traste. En la mano derecha estaremos haciendo lo siguiente. Vamos a tocar la quinta cuerda al aire y después tocamos un radio para abajo, dos veces la quinta cuerda y radio para abajo, tal que nos quede así. Lo mismo vamos a hacer para todos los acordes sin excepción alguna, ya que aquí los bajeos va a ser solo la quinta cuerda, ya sea en Do mayor, Mi menor, La menor y Fa Max 7. Hasta aquí tenemos lo siguiente. Lo mismo vamos a hacer para todos los acordes sin excepción alguna, ya que aquí los bajeos va a ser solo la quinta cuerda, seguimos y seguimos tocando lo mismo hasta que llegamos al minuto 1.28 donde vamos a cambiar a un segundo radio que será el siguiente. Entonces en la mano derecha vamos a tocar la quinta cuerda, después un radio para abajo, radio para arriba, nuevamente la quinta cuerda, después radio para arriba, para abajo y para arriba. Más lento sería. Vamos a tocar esto hasta que llegamos al minuto 2.31 donde volvemos a cambiar de radio a un tercer rasgueo. Y aquí en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Entonces simplemente vamos a hacer adiós para abajo y para arriba muchas veces. Vamos a tocar esto hasta que llegamos al minuto 3.08 donde ya vamos a ocupar nuevamente el primer radio que les enseñé. Para compensar la demostración de estas dos partes que no hice, les invito a que vayan a ver el pdf de esta canción que lo pueden encontrar en mi página de Facebook como Guitara Sin Límites. De igual manera el link directo está en la descripción de este video donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud en la letra para que puedas seguir a la canción. Pues tínicamente ese sería el tutorial de hoy y no olvides respirar, no olvides tomar agüita, no olvides parpadear porque si no te mueres y pues deja eso yo no quiero. Y también no olvides sonreír que es lo más importante. Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios y de paso le puedes dar like y suscribirte a este hermosísimo y humilde y de todo canal. Porque si me ayudarías un montón para seguir haciendo más contenido como el que acabas de ver. Muchísimas gracias y adiós.